hey qué tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour mi nuevo parkour vamos a ver chicos un parkour bueno voy a cambiar el título se va a llamar super parkour pro 32 porque veo que la gente no se lo puede pasar estoy viendo en los directos que la están jugando y no se lo pueden pasar no sé por qué no yo me la pude pasar en nueve minutos en el creador no perdón y aquí una vez probado loco 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 bueno se fueron los nueve minutos una vez probada me la puede pasar en nueve minutos pero no se me hizo tan difícil no sé por qué la gente le está costando un huevo vale vamos a tratar de grabar rapidito porque la computadora está fallando me demasiado y no sé si pueda grabar pues no sé si puede seguir grabando lo que vamos allá vamos allá vamos a mandar el vertigo y si yo no sé a mí me parece fácil sinceramente a este punto no sé por qué se bugue si viene para acá pero bueno aquí lo que tenemos que hacer es fácil y yo subir por aquí perfecto mi niño vámonos por aquí bueno es la primera carrera que juego del día así que puede ser que también se me complique mía mi propio parkour pero no veo que la gente más se le complica en lo que es el level asian que hay allá y bueno a ver si es verdad para la gente que no está acostumbrada a lo que es level asian si se les puede llegar a complicar un poco pero el resto no sé me parece súper fácil vamos allá vamos a darle a ver que aquí en realidad no importa el tiempo que te tomes pero yo siento que el parkour no está no es nada del otro mundo por ejemplo estas finuritas también a la viña complicado el parkour habría andrés a ver es que en realidad llevaba tiempo sin hacer un parkour como los que yo creaba antes de que eran complicados entonces dije y como que se me antojó un poquito sabes se me antojó un poquito porque muchos me dijeron en los últimos por currón a los porcures del brillante ahorita están facilísimos que no sé qué cosita no sabes lo que te va a venir ahora para el que el día que mis porcures comenzaron a ser demasiado fáciles y muy cortos y bueno y creé este parkour y a ver si mejor decir a ver tienen que decirme prefiero nomás los parkour es que los hago así súper fáciles y cortos o estos parkour es así están largos pero están difíciles bueno más que todo difíciles no es que esté pero no es como los que ahora últimamente he estado creando para quien me tardé la vida entera porque normalmente eso me lo sabía pasar rapidísimo a la mierda esto se lo puede pasar fácilmente de los juros que no sé por qué la gente se complica tanto solamente mira tiende que hagas así aquí así cuando está fácil esto sí desde entenderse y aquí así y aquí lo que tienes que hacer es venir por aquí mira saltas placa placa caes aquí y el punto está aquí abajo amigo vienes por aquí así fácil y sencillo para toda la familia aquí saltas por aquí como 6 retrasado del culo pues no adentro vale lo que más lo más complicado de aquí es como el tipo de velas hermano el tipo de velas en que le hice que es como que lo más difícil pero oye yo me lo pude pasar el parkour en nueve minutos en nueve minutos así que yo sé que ustedes también se lo pueden pasar en nueve minutos bro nueve minuticos yo creo que está bastante bien me lo pasé todo rápido sino que ahorita bueno es la primera carrera que está jugando del día no sé obviamente dando un poquito manco pero dentro de lo que cabe se puede fácilmente también es sencillo solamente de coger penetrar vale fácil es fácil chicos es fácil aquí es cuestión de penetrar así perfectamente y vámonos vale aquí se viene el velasen chicos lo que la gente más parece ser que le está costando un huevo a ver normal para los que no están acostumbrados a la velasen es normal y bueno yo también no estoy acostumbrado a la velasen pero me gusta un poco la velasen sinceramente fuera de cámara yo sí juego la velasen no de los imposibles porque unos la velasen que son imposibles pero de los que son posibles de los que son posibles vale llegamos pero seguimos de parkour amigo ya llevamos cinco minutos eh Brian cinco minutos esto yo me lo había pasado ya en tres minutos bro pero claro es que yo a veces manqueo aquí lo recomendable es ir en primera persona en primera persona te lo pasas del tiro mira mira es fácil mi niño te vas por el filito de arriba obviamente porque sabemos que el agua puede llegar a perjudicar la madre que lo ponía mira es cuestión de hacer esto amigo es cuestión de hacer esto no es nada del otro mundo mira 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 de aquí te vas para arriba luego para abajo esquivas una flechita esquivas la otra para abajo para arriba y aquí salta un poquito para arriba y ya estaría amigo esto está tirado vale venimos por aquí perfecto madre mía el salto vale venimos por aquí y me da la fa no me da amigo vale aquí era era más complicado mira porque esto de aquí era marcha atrás para pasárselo marcha atrás pero decidí quitarle esto de que se lo pasen marcha atrás porque la gente también se lo complicaba y dije bueno vamos a quitarlo le quite entonces ahora es marcha adelante por eso es que si reaparece en ese punto ese punto te aparece el auto marcha atrás que antes era del otro lado vale vamos vamos fácil y sencillo para toda la familia amigos me paso hay algo que no sé por qué mira en el creador le doy a tope y no me paso caigo justamente en la plataforma esa pero no sabía que una vez el coche tuneado iba a ser súper potente vale allí allí perfecto perfecto mi niño no easy el parkour easy easy nos ponemos perfecto el loco loco vale aquí se hay que darle un poquito fuerte para que llegues ese es el éxito chicos tampoco te puedo dejar un parco es que este se le iba a poner que el parkour iba a ser un poquito más complicado como para gente más pro pero al final me lo pasé en la vida y dije no está bien entonces para gente normal no como la gente que juega así todos todos los días todos mis amigos a los que están están etiquetados los puse porque yo siento que son pros el señor panda el señor felipito a felipito le costó un huevo también me sorprendió una barbaridad gg pero oye yo lo veo muy fácil el parkour no sé por qué la gente se complica tanto pero no importa pero me gusta me gusta porque como que todo fue para la gente que me dice nada ahorita brindres que hay unos parkour facilisimos uy está muy corto brindres que no sé qué es que no saben a lo que yo soy capaz de hacer yo puedo hacer una barbaridad de parkour este puedo hacer como un nivel pro un nivel medio y un nivel super fácil y esto es como para que digan ebriandes por favor regreso a los parkour fáciles los que son así corticos y tal vale mira que le puse moto y eso aquí yo no juego moto le puse moto porque yo sé que a los por ejemplo a dami rep le gusta por si al caso la llega a jugar sin embargo me imagino que frank no le ha de etiquetar porque como justamente a frank no lo puse esta vez porque como ya no contestan los mensajes le le digo que juega el parkour que el anterior que creo que ni lo jugó entonces dije creo que a lo mejor mi parkour no tengo por qué etiquetarlo pero no sé si me más adelante lo a lo mejor lo etiquete o no no sé vale 8 minutos 50 y algo amigo bueno me ha tardado un una barbaridad porque lo pude haber hecho en menos tiempo hoy esto es cuestión de penetrar solamente es cuestión de penetrar y ya estaría esto es todo el parkour eh todo el parkour amigos todo el parkour ya está hacemos otra penetración ojo ya está pues nada chicos tenemos la meta porque espero que les haya encantado el parkour hasta cuando me ha gustado y nos vemos chicos en un próximo video no olvides suscribirte y darle y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima vieron que está súper fácil el parkour me lo pasé nueve minutos veinte bueno me lo puede pasar menos tiempo pero así soy yo bye bye